Fue adjudicada la obra de construcción de la cuarta línea de conducción de agua potable que conectará la planta potabilizadora de Los Orcones con el tanque Flores Magón para abastecer de líquido la zona norte de la ciudad. El alcalde, Joel Bousiegues, informó que el costo total de la obra es de alrededor de 170 millones de pesos, de los cuales Jumapam cuenta con 64 millones para empezar la obra en cuanto quede listo el contrato con la empresa ganadora de la licitación. Señaló que el gerente de la paramunicipal está trabajando para conseguir el resto de los recursos en Conagua y Banobras y de ser necesario se buscará un crédito. Señaló que el proyecto es de suma importancia pues las tres líneas de conducción existentes son obsoletas y pueden colapsar, pero la cuarta línea será la más importante en cuanto a capacidad y garantizará el abasto de agua potable durante los siguientes 30 años para la ciudad. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Redondo.